Si quieren llevarse mi visión, necesitarán muuuuucha gente. Yo soy Arataki, el supremo, el único e inimitable. ¡Es hora del espectáculo! ¡A jugar! ¡Vaya, General Puyo! Gracias por unirte a nosotros. Último aviso. Entrégame tu visión ahora mismo, Arataki Ito. Pero, General, si te unes a nuestra banda ahora, haré tus sueños realidad. Hoy es un día importante. Tuve que matar a mi banda a otra parte para que no me acusaran de favoritismo. Toma, mira esto. Tengo los regalos perfectos. Un escaradiablo de primera categoría que tardé tres días y tres noches en capturar. Una carta coleccionable agotada que me costó 300 rondas hasta que finalmente la conseguí. Y una canción de cumpleaños interpretada por él mismo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, viajero. Cumpleaños feliz. ¿Por qué? ¡Cantarán, J.C. ¡No! 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 ¡No!